Herramientas de ventas para fotógrafos. Bien, vamos a tocar ese tema el día de hoy. Muy importante porque acuérdense que las ventas son la sangre de nuestro negocio. Todos nosotros los fotógrafos necesitamos tener ventas para poder tener mejor todavía nuestro negocio en cuanto a equipo, en cuanto a poder historias gratuitas en Instagram, en Facebook. Porque me ha tocado cuando doy asesoría para las ventas, a muchos fotógrafos que me dicen, oye, lo que pasa es que yo casi no tengo sesiones y por eso no subo nada a mis redes sociales. Porque acuérdense que a mí me gusta hablar todo acá en redes sociales. Déjenme quitar el sonido del teléfono porque me van a empezar a mandar mensajes y a veces suena y pues es molesto. También miren, tenemos un book, un book aquí en la mano. Vean la calidad de este book. Vean las fotografías. Súper, súper padre. Vamos a darle las medidas y todo. Y pues adivinen que este book lo puedes hacer tú, tú mismo. Ahorita les digo los precios y todo. Y esto es parte de las herramientas que nosotros podemos utilizar para vendernos más caro y mejor. Créanme que muchas veces cuando yo empezaba, pues decían, no, pues es que no tengo bonitas fotos. No voy a poder hacer un book. Y bueno, pues aquí les voy a dar varios tips, como en otros videos que les he dado. Y vamos a medirlo, miren, mide 10 pulgadas de ancho por 12 de largo. Ya no lo medí bien, pero bueno, por 12. No se nota mucho ahí en el Facebook la calidad y todo. Y primero que nada, pues déjenme decirles que yo soy Ángel Mejía, fundador de Cake Smash Photographers. Muchísimas gracias por conectarse y vamos a hablar un poquito de cómo utilizamos nosotros este tipo de herramientas con las fotografías. Miren qué foto tan padre. Este book lo hicimos en convenio con un compañero mío, muy buen fotógrafo, da cursos de iluminación. Se llama César Orozco. Vean qué bonitas fotos. Esta, pues estamos con un caballo ahí. Y ahí se le llama la hora azul. Vean qué calidad. Y pues bueno, acá hay un poquito más de retrato. Estas fotos son mías. Pues bueno, ya las saben. Quien tomó el curso de iluminación conmigo, pues podrá ver que esta es una foto del curso de iluminación. Aquí tenemos una quinceañera. Y pues, así como ustedes están viendo estas fotografías, pues mostrárselas a un cliente. Ah, miren, ¿se acuerdan cuando fuimos al evento de octubre con las Catrinas? Pues aquí tenemos algunas fotografías de las Catrinas. Vean qué bonita se veía impresa. Espero que la calidad, la calidad de Facebook lo permita ver. Y sobre todo, pues el acrílico. Miren, ahí se refleja el celular. Esto es un acrílico. Está muy grueso, de seis centímetros. Este book a un cliente se le puede vender en cuatro mil quinientos pesos, cuando menos. Está muy grueso. Está de primerísima calidad. Y eso te puede ayudar a ser una herramienta de venta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, cuando empezamos a ser fotógrafos, gastamos en equipo y todo eso. Y luego dices, bueno, ¿dónde están tus impresiones? ¿Dónde está el lienzo como este que está aquí arriba? ¿Dónde está el cuadrito? ¿Dónde está el book? ¿Qué herramienta de venta tienes tú? Y de eso vamos a hablar. Y para eso, pues bueno, voy a tocar cinco temas. Aquí los voy a leer. A ver, el primero es el contenido básico para comenzar en redes sociales. Hay varios temas, pero voy a tomar esos cinco nada más, que es el primero. Después, el número 13, que es de uno de los temas que estaba hablando, que se llama Copyright. El Copyright, les adelanto un poquito antes de hablar a profundidad y leer todas sus preguntas. El Copyright, los españoles allá en España, le llaman Copyright a textos que venden. Entonces, ahorita lo tocamos muy fuertemente. El número 15 es generar confianza. Que bueno, ese sería el tema número 3, pero yo tengo aquí 45 temas, de los cuales ahorita les voy a regalar 5, para que ustedes empiecen a ver cómo vender a través de las redes sociales, como yo le hago. El número 24, que es tener una base de datos. Y por último, por último, por último, vamos a hablar de qué es Remarketing, que es el número 37. Bien, todos esos puntos que son cinco en total. Voy a leer las preguntas rapidísimo y ahorita empezamos a tocar esos cinco temas. ¿Qué realmente recomiendo es para una Sony A6000? Me gusta el retrato y de paisaje. Ah, pues estás en dos polos, dos polos distintos, porque acuérdate que podemos ser paisajistas en retrato también. Por ejemplo, esta sería una. Esta es una foto de retrato. Esta, por ejemplo. O vamos a poner la última de una quinceañera. Miren, esta es una foto de retrato. Ahí está. La pusimos en las dos hojas, porque la foto obviamente estaba grande y horizontal. Vean la calidad y vean la edición súper, súper padre de piel. Pero esta podría decirse que es una foto de retrato de paisaje. Entonces, si se fijan, la persona se ve pequeñita y pues luce todas las nubes y todo. O esta, ¿no? Esta sería algo más claro, de que está muy amplia la fotografía. Entonces, tomar ese tipo de fotografía, si necesitas un lente zoom, yo recomendaría uno que fuera con una apertura f2.8, el famoso 24-70, pero no le queda a tu Sony a 600 porque es una APS-C y creo que en Sony no existe el 24-70. No, sí existe. Entonces, podrías comprar yo creo que dos lentes. Quizá el 35 milímetros, no sé si existe en Sony, y el 85 milímetros o el 50 milímetros para retrato. El 35 para paisaje, o usar el lente que te viene de kit para usar los paisajes, que es la amplia, y solamente adicionar un lente gran angular para hacer la fotografía de retrato. Y miren la foto que elegimos de portada, pues bueno, es una foto muy normal. A nosotros nos gusta un poquito mostrar esto porque los clientes pues llegan y dicen, oye, mira, se le ve bien bonita la luz en el cabello y todo eso. Esas son las partes de herramientas de ventas que les quiero hablar. Dice, hola amigo Juan José Labo, ya llegué bien, gracias. Qué bueno que me ven. Mario Castillo, espero haber respondido tu pregunta. Perdón, Barber Dog Belto. Saludos a todos. Ya no hay preguntas. Continuamos con los puntos de los que vamos a platicar. Y uno de los primeros es, para estar en redes sociales, contenido básico para comenzar. Cuando yo me refiero a contenido básico para comenzar y mucha atención para quien no está vendiendo a través de redes sociales, porque muchos de los fotógrafos solamente están ahogándose en sus laureles con un localito. Están ahí ocho horas. Llega un cliente y lo conquistan y les compra, pero el problema es que llegue el cliente. Entonces, cuando tú estás en un localito, tienes diez cuadras a la redonda para que te vean. La ventaja mía, que ahorita si quieren pónganlo ahí en los comentarios, yo ahorita me encuentro en Cuernavaca, Morelos, y ustedes me van a decir, yo vivo en Sonora, yo vivo en Hermosillo, yo vivo en Monterrey, en La Paz, en Culiacán, estoy viviendo en Veracruz, en Morelia, en Yucatán, en Bolivia, porque hay gente que me ve de Bolivia, que es otro país, hay gente que me ve de Chile, no, de Chile creo que no, de Argentina, de donde me han comprado mis cursos. Bueno, yo estoy llegando más allá de esas diez cuadras. Este video es para las personas que quieran estar en redes sociales y que vean unos cinco tips ahí rapidísimos de cómo tener presencia sin importar quién seas y sin importar tu calidad. Obviamente, la fotografía entre mejor calidad tenga más caro, se vende, pero no importa la calidad que tú tengas, te puedes vender. Y vender me refiero a que nosotros damos un servicio y pues buscamos que nos contraten. Entonces, bueno, miren, voy a mostrar otra foto para no aburrirlos ni lo que les digo el tip. Vean esta foto. Estas fotos son de César Orozco. Él fue el que me ayudó a hacer el book, que por cierto, tenemos un curso totalmente digital para que tú hagas este book de cero a cien, cómo son los lienzos, las medidas, la edición en Photoshop, cómo ponerle las pastas, cómo pegar, qué pegamento utilizar, las medidas, recomendaciones, costos, el tipo de hoja, el tipo de impresión. Miren esta fotografía. Y viene de regalo con un curso de edición. Entonces, tip número uno, ¿qué necesito básico para tener presencia en redes sociales? La herramienta número uno es tener una fanpage. Una fanpage es esto, es esto que estás viendo aquí. Ahora, estaba viendo las estadísticas y Facebook sigue siendo el líder en ventas y transacciones a través de las redes sociales. En segundo lugar está YouTube. En tercer lugar está Instagram. Y los Facebook e Instagram son amigos, o sea, son de la misma familia. Viene WhatsApp, porque WhatsApp está tomando mucho, porque ya cuando tienes el WhatsApp de alguien, es un poquito más íntimo, puedes enviar audios y varias cosas de las cuales yo les hablo en las herramientas de ventas. Entonces, Facebook es el grande. Por ejemplo, cuando tomamos el curso con Lázaro Casas, muchos ya lo conocen, es un excelente fotógrafo en México. Si no lo conocen, síganlo, métanse al Facebook, dejen de ver este video, váyanse a Facebook, pónganle Lázaro Casas. Creo que en Facebook sale como Lázaro Casas 2, no con el número, sino con la letra 2, y porque ya está tan saturado su Facebook que puso 2, pero él vende mucho en Instagram. De hecho, cuando tomamos el taller con él, yo le pregunté personalmente, y le dije, oye, Lázaro, tú vendes muy bien tus servicios, porque sus servicios están arriba de 70, 80 mil pesos. En dólares, para quien me vea fuera de este país, son como 4 mil dólares. 4 mil dólares es un servicio de bodas o 15 años. Cuando nosotros, pues apenas lo estamos vendiendo en mil, mil 500 dólares, ya un servicio super premium, incluyendo, pues hasta lo que no, como dos bugs de estos y cuanta cosa. Entonces, yo aquí, no quiero que la gente se haga chiquita, porque a mí me pasó, decía, no, pues es que ese cuate tiene 300 fotos, bien padres, y pues llena su Instagram, y este, su Facebook, y pues todo el mundo la adora. Obviamente, él creció, lleva una trayectoria muy larga, muy buena y muy impecable, y nosotros podemos hacerlo, y es lo que estamos construyendo. Queremos llegar a posicionarnos, y yo les digo aquí, lo básico que tú necesitas es tener una fanpage, tener 5 fotografías bonitas, y publicar las 5 al mismo tiempo cuando tú crees tu fanpage. Creas tu fanpage, subes la foto número 1, vamos a suponer que tienes esta foto, ¿no? de esta chica. No tiene nada de ciencia esta foto. Si tú tienes un flash, un softbox, un tripey, una cámara, con cualquier lente, haces esta foto. Esta, ¿sí? Porque acá atrás no trae luz de recorto, o sea, no me van a decir, no, es que necesitas dos flashes. No, no, cálmense. Con un flash haces esto. Ahora, esta es una foto, esta es otra foto, que a lo mejor, pues le puede llamar la atención a alguien, pues es otro estilo. ¿Quieres meter una de novia o algo? Bueno, otra quinceañera, pues bueno, esta foto no tiene ciencia tampoco, cualquiera puede hacer esta fotografía. Van tres fotos, de cinco que te estoy pidiendo, de lo que tú vendas. Porque si me dices, oye, es que sabes que yo la verdad quiero vender, bautizo, boda, quince años, newborn y maternidad. Oye, espérame, pues ten cinco fotos de cada una. Pero yo no recomiendo, ya, perdón, se había quitado el internet. Yo no recomiendo que, perdón, me dio, me dio, Ay, perdón, no vayan a creer que tengo coronavirus, acuérdense que estos videos no los puedo editar y son en vivo. Bueno, esas cinco fotos las tienes que subir del segmento que tienes que, que quieres vender. Porque si le tomaste hoy fotos a tu sobrino y después le tomaste una boda y quieres subir sobrino y boda, ahí sí estamos mal. Porque cuando tú haces publicaciones en Facebook, que en este caso estamos hablando de Facebook, la gente se mete rápidamente y es como ustedes ahorita que están viéndome en vivo, si les interesa un poco más, se van a meter a mi página y rápidamente van a ver, van a decir, ah, mira, tiene otro en vivo, tiene otro en vivo, ah, y se van. O sea, la gente te da tres segundos para que tú puedas llamar su atención. Y eso es lo bueno de las redes sociales y eso es de lo que yo les quiero venir a hablar con lo básico que ustedes necesitan, que es el primer punto. Ya me voy a ir un poquito más rápido para no aburrirlos. Necesitas cinco fotos, una fanpage, empezarás a publicar con un texto llamativo, que es el copyright, que es el segundo punto del cual nosotros sí vamos a hablar. El copyright es un texto que llame la atención. Es como este video tiene un texto que dice herramientas de ventas para fotógrafos. Entonces, obviamente tú eres fotógrafo, porque yo le dije a Facebook que me vieran fotógrafos y tú eres fotógrafo y lo sé. Y Facebook lo sabe también. Y entonces te llama la atención y dices, bueno, pues a ver qué dice este cuate, ¿no? Y trae un book y trae ahí arriba y una cámara y unos cuadros y bla, bla, bla. Y entonces, ¿qué me puede decir y qué me puede funcionar? Entonces, el copyright, pues es para jalar la atención de alguien. Cuando tú jaras la atención, ahora vamos a pasarlo a un servicio. En esta ocasión vamos a hablar de Cakesmash y perdón que les dé, díganme si se escucha. Creo que lo tenía en modo de cámara reflex y mi micrófono. Sí, lo tenía en modo de cámara reflex. Supongo que sí se escucha porque me están viendo muchas personas. Y perdón que les dé. Aquí hay un book de Cakesmash. Nada que ver con el book que tenemos para presentar servicios de 15 años, ¿no? Este book, pues bueno, es más accesible, más económico. Y pues mírenlo. No tiene nada de ciencia, ¿no? Entonces, suponiendo que tienes cinco fotos, subes esta foto, le pones un texto bonito, le pones el mejor recuerdo de tu bebé cuando comió su primer pastel, festéjalo cuando tiene un año y ya. Eso viene siendo copyright, no algo así súper amplio, ¿no? Pero acuérdense que en redes sociales, primero, antes de vender, tú lo que necesitas es generar una comunidad. Y para tú generar una comunidad, necesitas como fotógrafo, pues fotos. Entonces, solamente te pido cinco si estás iniciando. Si eres un fotógrafo avanzado, obviamente tienes 350 mil fotos bonitas y no subas cinco, subes muchas. Y vas subiendo día a día en tus historias una fotografía. Al otro día subes otra fotografía. Y cuando llegas al día cinco, si nada más suponiendo que tengas cinco fotos, entonces el día seis vuelves a subir la foto del principio. Y tú me vas a decir, oye, es que voy a aburrir a la gente. Pues bueno, para empezar, no tienes muchos seguidores. Obviamente estoy hablando desde cero de las personas que están iniciándose. Y Facebook también no es tonto. Yo subo mis historias aquí y me ven de los seis mil personas que me están siguiendo, me ven, ¿qué les gusta? 250 personas. Nada más, Y de eso que le deslizan y lo cancelan y bla, bla, bla. Entonces, imagínense de seis mil personas, nada más llegué a 250 personas. Y es porque Facebook lo que quiere es que le pagues. Que eso es de lo que ahorita vamos a hablar. ¿Y por qué lo hace así? Porque la mejor plataforma para vender, como le dije que estaba viendo en las estadísticas, y no son estadísticas mías, son de un hot suite, así se llama. El hot suite es como una aplicación para manejar tres o cuatro o cinco redes sociales al mismo tiempo. Tú vas programando ahí, lo usan en las agencias de marketing, y cuando contratan a alguien, dicen, ah, ya ven que hay publicidades que dicen ahí, ¿quieres que te manejemos como community manager? O que te hagamos tus redes sociales y bla, bla. Ya ellos hacen un programa, agarran tus cinco fotos, por darte un ejemplo, y el lunes publican una, el martes hablan de memes, el miércoles de preguntas y respuestas, el jueves hablan de encuestas, y el viernes es de giveaway, ¿no? Entonces, hacen todo un programa, lo suben al, se me fue el nombre que lo acabo de mencionar, al hot suite, sí, a ese programa que administra las redes sociales, dicen, en Instagram vas a subir esto, en Facebook vas a subir esto, y en Twitter vas a subir esto, y entonces, ya ahí pum, se lanza todo, y entonces se empieza a hacer todo de forma automática. Obviamente, cuando estamos iniciando a hablarte que estés en varias redes sociales, pues es una locura total. Primero hay que dominar una, es mi punto de vista, y después poco a poco ir creciendo y jalando a tu comunidad, a las otras redes sociales para ir creciendo en ambas. Esto también se lo aprendimos mucho al famosísimo Carlos Máster Muñoz, él, si se dan cuenta, está en vivo todo el tiempo, y pone un celular para YouTube, pone un celular para Instagram, y pone otro celular para Facebook, y luego pues ustedes lo ven así como acá hablando, ah, sí, miren, YouTube, aquí tenemos información, y pues no está viéndolos directamente, porque tiene tres celulares, tiene tres redes sociales muy grandes, creo que ya se metió hasta TikTok, y yo no estoy diciendo que no lo hagan, pero yo prefiero que hagan una buena, que ahorita la top es Facebook, y dominen Facebook, y empiecen a vender a través de Facebook, entonces esos son los puntos básicos que tú necesitas, fotos, un texto llamativo, emotivo, y tu fanpage, obviamente, y después de eso, pues bueno, dijimos que íbamos a hablar del punto 13, el copyright, ya dijimos también, y te diríamos también de, cuál era el otro punto, si alguien me ayuda, ya no me pusieron de qué ciudad me escriben, sé cómo puedo obtener información de tu curso, de Alejandro Chávez, mandame un mensaje, porfa, y ahí te mando toda la información, aquí me ve César Augusto, de Perú, eh, Viven Morelos, Javi Jacobo, somos vecinos, Inge, fotos para un grupo, eh, para grupo, un 35 sirve, sí, si te sirve, GQ Adán, un 35 milímetros, acuérdense que siempre a distancia focal, y siempre y cuando tengas, distancia, te va a funcionar, yo preferiría usar un 17 milímetros, o un 18 milímetros, pues para que la gente no se vea tan pequeña, pero de qué sirve, pues sirve, no sé qué tipo de foto vayas a realizar, y yo creo que sí, lo más correcto podría ser un 24 milímetros, para no deformar a los que estén en las esquinas, gracias por sus preguntas, seguimos avanzando, ya tenemos un esposo y yo, desde Puebla, mira, Yuyis, gracias Yuyis, por decirme, Tijuana, saludos Carla, eh, bueno, seguimos avanzando, el otro punto, ya no me acuerdo cuál era el otro punto, porque, y les dije aquí los números, si alguien se acuerda, dígame, porque tengo 45 temas, tener tu base de datos, crear tus paquetes, cómo hacer propuestas irresistibles, cómo generar valor a tus clientes, cómo mostrarme en las redes sociales, usa video marketing, ah, video marketing es bueno, ese tema es muy bueno, o sea, eso se lo aprendí a dos cuates, uno es mago, ahorita se me fueron sus nombres, tomé unos cursos con ellos, yo he invertido mucho en capacitación, y es por eso que me es fácil hablar aquí con ustedes, y tengo más de 50 videos gratuitos, se pueden meter a la página y verlos todos, y es el video marketing, les cuento rapidísimo que es el video marketing, el video marketing a ellos se llaman videos nuggets, cuando hablas de nuggets, yo me acuerdo de los mcdonald's, ¿no? Este, un video nuggets es un video rápido, no son como estos, este video que yo estoy haciendo, es otro video, porque pues ahorita quiero platicar con ustedes, quiero que me sigan conociendo, y que me compartan, por favor alguien que me esté viendo por ahí, póngale compartir, no le van a cobrar nada, y pues a lo mejor tu mamá, o tu papá me ven, a lo mejor otro fotógrafo no me ve, ¿no? pero alguien me va a ver, y ayúdenme, si tienen algún grupo de fotografía, pues compártanme, hay mucha información gratuita aquí, y es muy valiosa para ustedes, y entre más me compartan, yo más les voy a dar, entonces los videos nuggets, son videos digeribles, son videos rápidos, entre 15, y hasta máximo 59 segundos, por eso Instagram, antes de sacar el IGTV, que es como la competencia ahorita de YouTube, máximo te dejaba subir 59 segundos en los videos, y es porque un video nugget, tiene que ser así directo, por ejemplo, vuelta, me voy a inventar, porque un video nugget, se tiene que pensar un poquito, con el famoso copyright, que es el tema que hablamos anteriormente, un video nugget, se tiene que preparar, y yo, nosotros tenemos un video nugget, para Cake Smash, no lo vamos a poner aquí, se los he enseñado varias veces, Cake Smash comercial, eso es un video nugget, que les sirva a la gente, porque, aquí está, aquí está, aquí está, déjenme verlo, y ahorita lo pongo, para que lo vean, les sirva a la gente, porque lo ve, y dice, el video nugget, te presentas, creas una emoción, un inicio impactante, creas una emoción, te presentas, dices de qué es lo que haces, y al final, haces un cierre inolvidable, 5 puntos rápidos, que hablamos del video nugget, y si, ya aquí encontré el video, el video nugget, lo voy a poner, se va a escuchar, un poquito feo, porque está en una computadora, y se va a ver feo, pero les voy a presentar, un video nugget, y ahorita hablamos de eso, porque es muy importante, para que ustedes lo sepan, a pesar de que somos fotógrafos, pues también hay que aprender video, porque una foto, dice más que mil palabras, pero un video nugget, vende, video marketing, ahí está, mi esposa, que les dice esta imagen, y que les dice el comercial, ah déjame subirle el volumen, como les subo el volumen, ya le subí, ahí está, me voy a quedar callado, para que escuchen, y si no se escucha, me ponen, no se escucha, para que le mueva, una, dos, tres, va a ser el cumpleaños, de tu bebé, te dice una sesión fotográfica, para tener ese recuerdo, por siempre, el smash cake, es una excelente opción, para disfrutar en familia, de una sesión fotográfica, con las mejores emociones, que captaremos de por vida, quitamos cada detalle, para que el protagonista, tu bebé, proporcione, sus mejores gestos, para captar, ese momento inolvidable, y los colores, son elegidos, por nuestros clientes, buscando siempre, el contraste, y detalle, que nos distingue, en la sesión, tu bebé va a comer, su primer pastel, el cual, es elaborado, libre de lácteos, ya que sabemos, que muchos bebés, toman leche especial, o materna, tratamos más de 300 fotografías, y al final, se eligen los mejores, para que entreguen, su totalidad, el mejor regalo, un recuerdo, para toda la vida, y los recuerdos, son una forma, de aferrarse, a las cosas, que amo, a lo que eres, y todo aquello, que no te puedes perder, prácticamente, solo debes traer, a tu bebé, y nosotros, creamos la más, y ya acabó, duró 59 segundos, o a lo mejor, uno o dos segundos más, pero eso es un video nugget, un video nugget, primero se los quería presentar, y ahorita lo definimos, para que ustedes, empiecen a pensar, cómo hacer su video nugget, subirlo a sus redes sociales, ponerle una pauta, en Facebook, de unos 50 o 100 pesos diarios, y empezar a vender, inicia, con un inicio impactante, sale mi esposa, en un escenario, ustedes lo vieron, y todo, va a ser el cumpleaños, de tu bebé, o sea, así como que, está tratando de agarrar, a alguien que tenga un bebé, ¿por qué? porque está vendiendo, cake smash, si estuviera vendiendo, 15 años, o bodas, diría, debes tener, ese recuerdo inolvidable, te vas a casar, en, no sé, vives ahí, me dicen que en Zacatecas, te vas a casar en Zacatecas, obviamente sales con tu cámara, y unos novios atrás, y bla bla, haces un video nougat, ahora por ahí me dicen, oye, es que yo no sé grabar, todos tenemos un celular, agarra un celular, como le dice Lázaro Casas, dale a la señora que graba, y que te graben, y haces, haces un intro, inolvidable, obviamente lo piensas, con el copyright, que es el tema que hablábamos, te vas a casar en Zacatecas, debes tener ese recuerdo inolvidable, fotografía profesional, para garantizar la cobertura, de tus servicios, nosotros, y obviamente vas pasando, como vas haciendo sesiones, y todo lo demás, y bla bla bla, si literal estás desde cero, y quieres vender bodas, estás mal, no puedes vender bodas, si no has hecho foto antes, eso sí, jamás, yo por eso siempre los invito a hacer, o maternidad, o cake smash, porque puedes cometer errores, en el aspecto en que si algo sale mal, pues al otro día citas al bebé, o citas a la embarazada, y les vuelves a tomar fotos, pero, si ya es un fotógrafo avanzado, pues obviamente tienes todo este contenido, del que estoy hablando, incluso en el parte del video, se ven fotografías pegadas, o sea, ni siquiera son videos, es un video con muchas fotos, en donde se está narrando el copyright, para que hagan el video nougat, y jale al cliente, y el cliente lo ve, le gusta, y dice, oye, estos cuates hacen fotos, y es el recuerdo de mi bebé, y hay un pastel, y el bebé se lo puede comer, y pues, toman más de 300 fotografías, es inolvidable, y hay recuerdo con toda la familia, entonces, yo estoy dando, si se fijan, yo lo que estoy haciendo, en el video nougat, estoy enviando toda la información, que tú puedes enviar en un archivo en pdf, o escrito, pero en video, para que el cliente te vea, y vea de lo que eres capaz, esa es una herramienta excelente de ventas, y por eso la tenemos aquí en el temario, de más de 45 temas, que dice, usa el video marketing, obviamente lo vamos a profundidad, te enseño un poquito de Premiere, cómo grabarlo, te enseño el copyright, y todo eso, para que pues tú, poco a poco, vayas llenando toda esa información, y pues lo hagas, de verdad lo hagas, y empiezas a venderte, y tener presencia en las redes sociales, texto que venden, son planillas, ya las tengo también, entendiendo las promociones, creo que ese tema, fue el que habíamos dicho, hay que entender las promociones, porque, no puedes estar toda la vida en promoción, no puedes estar toda la vida regalando, me acuerdo que, hay épocas un poquito bajas en, en bodas, y eso dices, no pues te regalo el book, y te regalo la sesión previa, y te regalo no sé qué, y bueno, hay que entender las promociones, y hay una metodología, que yo utilizo para entenderlas, miren por ejemplo, vean estas fotos, vean que padres, que padres están, los blancos son blancos, y pues hay que respetar, cuando tiremos el flash, y no tengamos nosotros, un golpe de luz, ah miren esta también, está muy bonita, y seguimos hablando, vamos a hablar del cuarto y quinto tema, antes de cerrar el en vivo, perdón, cuarto y quinto tema, antes de cerrar el en vivo, espero sus preguntas, para que ya cerremos, también hay que ver, ah generar confianza, creo que fue otro de los puntos, de los que habíamos hablado, al principio, porque como los leí todos, pues no supe ni cuál era, generar confianza, generar confianza, ese es uno de los puntos principales, para vender en internet, tú, a mí me gusta ponerlo así, con este ejemplo, y esto va para las chicas, y no me van a dejar mentir, y acuérdense cuando su esposo, los conquistó, o los esposos, acuérdense cuando conquistaban a la chica, o acuérdense cuando las chicas, los batearon, es tema de 14 de febrero este, pero, ustedes, le darían un beso, a alguien, en su primera cita, esto ahorita lo voy a pasar, al negocio de la fotografía, imagínense que ahorita llego, y conozco a mi esposa actual, que es Andrea, bueno, la actual es la única, y la que va a ser siempre, pero bueno, quise decir mi esposa, y, y le digo, hola Andrea, ¿cómo estás? me llamo Ángel, y pues, me gustaría invitarte a salir, o algo, o sea, vamos a pasarle al negocio de la foto, te pregunta un cliente, por redes sociales, obviamente, porque subiste ahí, una imagen bonita, y dicen, oye, ¿cuánto cuesta precio? y no sé qué, y le pones precio, 15 mil pesos, incluye sesión previa, chambelanes, 7 horas, no sé qué, restricciones, la fecha se liquida con 50%, se debe pagar, y bla, bla, o sea, tú ahí le estás diciendo al cliente, así como que, como si fuera una cita, de que la acabas de conocer, y ahí está todo el madrazo, y pues dame un beso, ¿no? o sea, o contrátame, por eso yo lo, yo lo paso a noviazgo, porque todos han vivido noviazgo, y hay gente que no se vende a través de redes sociales, y por eso yo lo hablo de esta forma, y esto se lo aprendimos al grandísimo, Jürgen Klarich, porque él siempre nos enseñó, a venderle a la gente, a la mente, y no a la gente, venderle a la mente, y no a la gente, es hacer las cosas sencillas, para que toda la gente, cuando asocie las cosas, diga, ah, no, pues sí es cierto, eso es fácil, yo podría hacerlo, yo lo necesito, entonces eso es lo que yo enseño, para vender a través de las redes sociales, entonces, llegas con alguien, una chica, yo en este caso con Andrea, que es mi esposa, y, la quiero ligar en dos minutos, pues obviamente, pues no, o sea, va a decir, este tonto qué, ¿no? cualquier chica, acuérdense que cuando sus maridos, les hablaban por primera vez, ¿cómo fue todo, ese proceso de ligue? Obviamente llevó días, y afortunadamente en redes sociales, hay gente urgida, o sea, si tú conoces a una persona, y está urgida, pues ese día ya hiciste, y a lo mejor te da un beso, ¿no? Digo, cuando estábamos, no sé, de 14, 15 años, ¿no? Dices, pues ya, tuviste suerte ahí, estabas en la disco, cuando tú quieras, y la chava, pues quería dar su primer beso, y llegó el galán, y lo besó, ¿no? Y entonces, hay clientes surgidos, ¿cuáles son los clientes surgidos? Los que ya, sus 15 años, son en dos semanas, apareció tu publicidad, le dio click, se iba por precio, y tienes una promoción de 13 mil pesos, lo bajaste a 9 mil, y te dice, quiero una cita, vas a la cita, le sacas un buen book, a este, de acrílico, y todo el show, y te dice, toma mil pesos, y me urge el servicio, y pues ahí está, no toma mi dinero, y vas a ir a mi fiesta, sí, sí voy, ahora le sale, bye. Entonces, estamos hablando del tema, generar confianza, no puedes, venderte caro, porque, ojo, a los, a los clientes urgidos, que se escucha feo, si lo hablo con las damas, o con los hombres, pero yo lo pongo así, para que lo entendamos mejor, hay clientes surgidos, claro que sí, tú pones una publicidad, le haces una campaña de 10 días, y a lo mejor, de los 70 mensajes, que te van a llegar en esos días, dependiendo del presupuesto, que tú metas, 70 posibles clientes, dos están urgidos, y te contratan dos, pero de ti, cabe, ah, le vamos a hablar de remarketing, también, los 68 otros clientes, qué hago con ellos, qué les ofrezco, cómo aprovecho, que me contraten unos 5 más, pues, para que yo, lo que estoy pagando a la Facebook, pues, sea redituable, bien, no veo que me escriban nada, creo que estoy, no sé si les esté gustando el live, ayúdenme, dice, 300 por sesión, y se entregan 15, pero puedes venderlas todas, ¿verdad? No le entendí a G. Adrián, entonces, bueno, cuando tú te publicitas en internet, ya estábamos hablando de generar confianza, no puedes llegar, y tú rápidamente decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? Te voy a vender esto, 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 y esto, págame, no, lo que tú necesitas, es decirle al cliente, y llevarlo de la mano, con un video nugget, por ejemplo, que ya está diseñado, con un copyright, y todo eso, donde viene varios puntos, y se lo mandas, y le dices, mira, tengo estos precios, y esto es lo que yo sé hacer, a través de un video, por ahí van a decir, no, pero es que tú tienes videos, y fotos, y no sé qué, o sea, señores, obviamente todo se va construyendo, si ustedes ven el video, obviamente lo fui editando después, pero al principio nada más se hizo con dos sesiones, o sea, no, no se hizo con 47 mil sesiones, o sea, si has hecho dos sesiones de quinceañeras, obviamente, cuando hagas una sesión de quinceañeras, pues dile a alguien que te grabe, para que tú tengas la evidencia, de que tú tienes una cámara, y estás tomando fotos, porque tú sabes que eres fotógrafo, pero el cliente que te puede contratar, no lo sabe, entonces hay que tomar mucho en cuenta eso, quinto, y último paso de herramientas de ventas, para fotógrafos, a través de internet, háganme sus preguntas, porque nos vamos, acuérdense, que si no me preguntan nada, nos vamos, y ya veo que están haciendo sus preguntas, gracias, ¿qué es remarketing? es lo que iba a decir, punto número 37, ¿qué es remarketing? Remarketing, a ver, pensemos una campaña de Facebook, porque estamos hablando de Facebook, pagada, pagamos 100 pesos diarios, la puse durante 10 días, vendo un servicio de Cake Smash, vamos a hablar de Cake Smash, para no enredarlos con bodas, 15 años y todo lo demás, y vendo mi Cake Smash en 2,500 pesos, y me contratan dos personas, entonces yo ya tuve 5,000 pesos de retorno, de dos clientes, en 10 días, con el video Nugget, las instrucciones, las herramientas de venta, y todo lo que hablamos anteriormente, porque eran los surgidos, era la chica, que ya había visto fotos bonitas en Instagram, ya sigue a los famosos, y pues tú vives en su ciudad, el precio es accesible, no lo das muy caro, no lo das muy barato, pero pues lograste conquistarlo, y dijeron, yo quiero con ese fotógrafo, porque me gustó el video que me mostró, me gustó sus fotos, y está aquí a 12, 20 kilómetros de distancia, ah, porque esa es la ventaja, los que están en su local, muriéndose en sus laureles, y más ahorita, que desafortunadamente, el coronavirus está muy fuerte en nuestro país, y todo lo están cerrando, hay que estar en presencia en redes sociales, para llegar a más clientes potenciales, y hay que hacer segmentación, obviamente, edades, sexo, intereses, y todas esas cosas que se hablan, y que ya todo el mundo sabe, y si no las saben, no se preocupen, tenemos un curso completísimo, de ventas, donde te enseño todo esto, paso a paso, y los 45 temas que tenemos ahí, entonces, saludos de Cancún, me dicen por ahí, miren, llegué hasta Cancún, imagínense que tú, que estás en Cancún, has de vender unas bodas, hombre, mira, súper bien esas bodas, que se venden allá, porque es para el adisiaco, el Caribe, a todos nos encantaría, casarnos en Cancún, y son muy costosas las bodas, entonces, ahí se vende, porque se vende, y si no estás vendiendo, amigo, hazte una fanpage, sube 10 fotos bonitas, que debes de tener seguramente, ponle una pauta, y te garantizo, que vendes en una campaña, de 10 días, por lo menos una boda, al precio que tú quieras, obviamente, tu calidad tiene que ir de la mano, entonces, el remarketing, esa campaña de 10, vamos a suponer, que te preguntan 100 personas, yo siempre digo así, la mitad no sirven, no te van a contratar, por lo que quieras, porque no tienen dinero, y no te lo pueden pagar, porque eran curiosos, y la segmentación llegó mal, porque ya contrataron, a otro fotógrafo, y quieren decir, bueno, ya contraté uno, pero pues vamos a ver qué tal, no sé si les ha pasado, están en su Facebook, y de repente les llega publicidad, de unas, no sé, unos tenis, y acabas de comprar unos tenis, y hablaste que querías, unos tenis, y te salen otros tenis, y dices, pues a ver cuánto cuesta, ya me acabo de comprar unos, obviamente, no voy a comprar otros tenis, pero pues le doy click, para ver qué, entonces, de esos 100 mensajes, la mitad, bye, los otros 50 son potenciales clientes, que hay tres fragmentos, en esos potenciales clientes, uno podría ser, que no te puede pagar, ¿por qué? porque tú quieras 100 pesos, para los que me vean lejos, digo lejos, en otra ciudad, 100 pesos son qué, 5 dólares, o sea, hay gente que quiere fotos, de 5 dólares, ¿no? Entonces, y esos jamás van a ser tus clientes, así se lo des tú, en 100 pesos, te van a poner un pedo, y te van a decir, no, es que, fulanito me da 300 fotos, y tú me cobras 100 pesos, y me das 10, esos no son nuestros clientes, eso lo aprendemos, en otros temas, que toco yo aquí, pero entonces, el remarketing, hay que atacar a esos 50 clientes, ¿cómo? Hay que empezarlos a ir convenciendo, con copyright, hay que mandarle otro video, ¿no? Un video sencillo como este, hola, ¿cómo están? Un en vivo o algo, oye, hice un en vivo, te mando la liga, para que lo veas, y me conozcas, y bla, y mira de lo que vamos a hablar, estoy haciendo una sesión, bien bonita de Cakes Mash, mira acá atrás, la tenemos de Toy Story, y tenemos un tema, y un precio súper especial, ahora, en el remarketing, se vale hacer trampa, y me ha pasado, de esos 50 clientes que tienes, que es una gran base de datos, un tema que hablábamos anteriormente, esa base de datos de 50, no los dejes morir, y les dices, oye, fíjense bien lo que les voy a decir, y me voy a tapar los ojos, porque esto es una trampa, que hacen los más grandes vendedores, de marketing, es que están en redes sociales actualmente, y es, se me acaba de desocupar, un lugar, porque me hicieron una cancelación, y en lugar de darte el Cakes Mash, en 2 mil 500 pesos, como ya me abonaron 500 pesos, tengo la fecha disponible, para ti, solamente en 2 mil pesos, no significa, que te estén regateando, no significa, echar a perder tu trabajo, no significa, bajar de precio, significa que esos mil pesos, que tú, invertiste en 10 días, y esas 50 personas, ya te contrataron dos, y ya obtuviste 5 mil, entonces en total, estás ganando, 4 mil pesos en servicios, para dar dos Cakes Mash, quizás puedas obtener, un tercer Cakes Mash, en 2 mil pesos, porque estás haciendo, un remarketing, o sea, le estás volviendo a decir, a esa gente, que no te contrató, o no te contestó, por lo que tú quieras, oye, ¿sabes qué? tengo una promoción, súper especial para ti, más barata, porque alguien, sí me lo pagó, pero ya siempre no lo quiso, entonces yo te lo puedo ofrecer a ti, pero tienes que contratarme hoy, eso es el remarketing, en pocas palabras, me van a decir por ahí, oye, es que es desleal, no, no es desleal, créeme, que Sears, Liverpool, todas las tiendas departamentales, lo hacen, acuérdense, está, la, miren, fíjense, en noviembre, vino el Buen Fin, después vino el Black Friday, después vino el Black Weekend, después vino el Cyber Monday, después vino el Cyber Weekend, después del Cyber Weekend, vino la preventa navideña, luego vino el fin de semana navideño, luego vino la venta navideña, y luego va a venir la posventa navideña, o sea, acuérdense de mí, ¿eh? ¿y eso es desleal? Claro que no, hay meses sin intereses, ah, porque también hablamos de herramientas, y de formas de pago, bien, vamos a ver las preguntas, y nos vamos, son cinco temas rapidísimos, en la región donde vivo, tengo amplio territorio, pero tengo miedo, saludos desde Córdoba, Veracruz, Aurora, ¿por qué tienes miedo, Adán? ¿a qué le tienes miedo, al éxito? Una vez me pasó con un amigo, ¿eh? Le dije, oye, me mandaron a llamar, aquí hay un fraccionamiento muy bonito, en Morelos, y yo iba allá bien contento, en mi carro, con un par de books, y dos cuadros, y llegué, para no hacerles el cuento largo, un fraccionamiento de ensueño, había como tres vigilancias para entrar, me pidieron hasta lo que no, entré, me revisaron la cajuela 20 veces, llegué a un caserón hermoso, o sea, yo agarré y dije, no, pues aquí yo hasta puedo sacarme 85 milímetros, y tengo espacio para agarrar todos los candelabros, y una casa preciosa, o sea, ¿quién haga una boda en una casa de esas? Porque cuídense que también la fotografía, por mucha iluminación, muchas cosas que tú hagas, si tienes un bonito fondo, pues la foto te ayuda, si tienes una buena modelo, bien maquillada, bien peinada, bien todo, la foto te ayuda, o sea, sí, es nuestra responsabilidad tomar la foto, dar la dirección y todo eso, pero si el lugar está espectacular, la modelo está espectacular, trae un vestido espectacular, y tú conoces la iluminación y tu equipo, vas a sacar una foto espectacular, sí o sí, si todo está espectacular y el lugar, pues es un patio ahí, como que medio feo, pues obviamente que a la vez es un super bokeh, y puedes mejorarlo, hay técnicas para todo, pero para no hacerles el cuento largo, yo quedé chiquito para hacer esa boda, la señora la convencí y todo, le enseñé los videos, porque tenía un videógrafo super guapo con drone y todo, y dije, este cliente lo tengo que agarrar, y me dice, ¿cuál es tu precio más elevado que tienes? Así me dijo, ¿cuál es el mejor paquete que tienes? Y le dije, pues está en 34 mil pesos, pero si lo contratas con 5 mil pesos ahorita, te lo dejo en 28, ¿y qué incluye? No, pues esto, 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 yo le incluía cuatro cámaras, le habló al marido, al marido estaba creo que en Puebla, hicieron una videoconferencia ahí delante de mí, le enseñaron los videos, jajá, jejeje, me dice, es que yo quiero más, así como diciendo, pues yo pienso pagar 40, 60 mil pesos un fotógrafo, y yo, pues, la verdad, me quedé chiquito, o sea, yo me hice pequeño así, y le dije, no, mira, sentí que no podía, entonces, todo esto que lo estoy contando, es porque alguien puso ahí que tenía miedo, entonces, no vaya a ser que tengas ese miedo que yo tuve, y le dije, mira, déjame ver, tengo otro socio, y podemos garantizarte otros cuatro cámaras más, y pues yo ya estaba metiendo miles de cosas, ¿no? cuando Lázaro Casas lo vende el triple de caro de lo que ella pensaba que pagar, y nada más va él, Daniel, y un asistente, ¿no? Van tres personas, bueno, y su videógrafo, no sé, entonces, este, fíjense, fíjense, eh, ¿qué me faltó a mí ahí? Me faltó seguridad, me faltó un mentor que me dijera, oye, no, no te preocupes, puedes hacer esto, 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 me faltó seguimiento, y también, yo no quise ya seguirle, y se lo pasé a un amigo, el cliente, porque la fecha de su boda era el día de cumpleaños de mi hija, y entonces dije, no, o sea, yo no le puedo hacer eso a mi familia, es una historia, es una historia muy larga, eh, y bonita que tuve por ahí y todo, y la verdad, yo no hice esa boda, o sea, la pasé como a tres amigos fotógrafos, y ni siquiera le hablaron al cliente, ah, porque esa es otra, cuando yo tengo base de datos, y no me contratan porque no me llegan al precio, porque mi precio no es, no es nada caro, pero yo no lo regalo, regalo me refiero a menos de 10 mil pesos un evento social, yo no lo doy, jamás, primero muerto antes de dar menos de 10 mil pesos un evento, y este, y pues obviamente tengo varios amigos fotógrafos que pues sí, si los agarran, y no estoy despreciando a nadie, y yo se los paso, digo, este cliente está súper interesado, tiene tal fecha, ahí está su teléfono, y está buscando fotógrafos, llámale y ofrécele, porque luego son hasta mejores que yo, ¿no? En cuanto a calidad de foto, video y todo lo demás, pero hay que saber vender también, porque acuérdense que como fotógrafos, no nada más es que seas fotógrafo, es que seas buen vendedor, porque si eres un fotógrafo de guau, y no tienes clientes, como lo dije al inicio del video, es la sangre de tu negocio, y a mí clientes me sobran, y calidad puedo mejorar, claro que puedo mejorar, no soy el mejor fotógrafo del mundo, el mejor vendedor del mundo, tampoco lo soy, pero hago mis intentos, y tengo mis técnicas, y me han funcionado, y me quedó muy chiquita esa boda, no, me quedó muy grande, perdón, yo me hice muy chiquito, y no fue para mí ese cliente, le pude haber cobrado 50 mil pesos, y a lo mejor ella se la creía, que yo era lo suficiente, lo suficientemente muy guau, como para hacer para ella, y yo fui hasta su casa, ah, porque ese es un valor agregado, que los que yo luego doy, porque hay clientes, muy premium, que no tienen tiempo, y pues ven a mi casa, llevo mis chivas, o sea, bueno, mis books, y bla bla, y este, ya les enseño, para Cake Smash, maternidad, no lo hago, solamente lo he llegado a hacer, en 15 y bodas, bueno, dice, ¿qué aplicación me recomiendas, para editar, tomando en cuenta, que no cuento con computadora? Aníbal Roberto García, pues supongo que haces fotografía, con celular, y la verdad, yo edición de celular, no hago, si te pido una disculpa, yo todas mis ediciones, en Photoshop, con computadora, y Lightroom, no te lo sabía responder, si alguien sabe responder, ahí dígale a Aníbal, y pues obviamente, hay Lightroom, en este, en celular, está B, VSCO, y hay varias aplicaciones, ahí, pero a mí, la verdad, como no me meto a eso, y yo, toda mi fotografía, es comercial, o sea, que me paguen, y profesional, como que la foto de celular, yo ni tomo fotos con mi celular, te pido una disculpa, no te lo sabía responder, dice, ¿se apliqué las minis navideñas, Alex Barrera? Ah, sí Alex Barrera, qué bueno que lo aplicaste, te funcionó, vuelvo a aplicar, ahorita en 10 de mayo, que faltan como dos meses, para empezarnos a preparar, y va a haber muchas sesiones, y mucha entrada de dinero, en la región donde vivo, tengo un amplio territorio, pero tengo miedo, a lanzar precios, aquí, se encuentran fotógrafos, aficionados, que regalan el trabajo, ah, mira, tú eres el que decía que tenía miedo, y hablé todo eso de la boda, y hablas de que regalan el trabajo, obviamente, aquí también regalan el trabajo, pero hay miles de eventos, hay miles de embarazadas, hay miles de cake smash, hay miles de newborn, miles, o sea, un fotógrafo no podría abarcar, todo el territorio, entonces, y también es el alcance, el alcance, si tú tienes alcance, en las redes sociales, vas a salir de tus 10 cuadras, de tu local, y te van a ver, y de esas 100 personas que te vea, a una le vas a gustar, y si haces todo un procedimiento de ventas, esa una, por el precio que tú cobres, te va a contratar, te lo garantizo, que te va a contratar, ¿cuál es tu miedo? el miedo que yo tuve, para esa boda, tu miedo es crecer, y créeme, que se puede crecer, bien, ya no hay preguntas, dice, el photoshop, ya le contestaron, gracias, rápido el copyright, ah, dice, puedes reexplicar rápido el copyright, Pablo Campos, sí, últimas preguntas, y nos vamos, Pablo nos pregunta, que si puedo reexplicar el copyright, lo puse en un video, en un video nugget, pero se puede hacer en texto, el copyright, es como una carta que vende, es una carta de venta, el copyright, es, un texto, ordenado, que, que, que haga que la gente, le den ganas, de continuar leyendo, aquí en nuestro país, casi no leemos, yo la verdad, casi no leo, a mí, yo como que soy más de la, escuela de YouTube, y prefiero ponerme unos audífonos, y poner ahí, que es copyright, y empiezan a haber opiniones, ¿no? y ahí, puedes ver 20 opiniones, y ahora voy a mostrarte la mía, en resumen, y con mis palabras, el copyright, es un texto, llamativo, con un, con una introducción, llamativa, y un cuerpo, que te va a dar información, de valor para ti, para matar los miedos, y necesidades, que tú tienes como cliente, ¿cuál es el miedo, de una novia, que se va a casar? Primera, que se vea, bien en las fotos, que no salga cachetona, como yo, ¿no? Segunda, que la foto, que le vayas a tomar, sea garantía, de que tú vayas, o sea, no de que les haga bien la foto, o sea, primero que se haga bien, ¿no? Segunda, que es que, que garantices, que tú, porque te está viendo a través de las redes sociales, y ni te conoce, que tú, físicamente, vayas a su, a su boda, y no la dejes plantada, porque, ¿quién va a quedarse con el recuerdo? Esos son los miedos, iniciales, que tiene cualquier novia, otro miedo, que pueda tener, para contratar, un servicio, que a veces, las personas que tienen mucho dinero, contratan una wedding planner, y se olvidan, o sea, agarran y dicen, wedding planner, quiero una boda de medio millón de pesos, es mi presupuesto, dame las opciones, me quedo en espera de correo electrónico, ahí nos vemos, y se van, y la wedding planner, pues ya sabe, dice, esta trae esto, y agarran a ellas, dicen, le doy un presupuesto de 450 mil pesos, uno de medio millón, que eso fue que me dijo, y otro de 600 mil pesos, y ella ya sabe, con qué fotógrafos, ya sabe, con qué banquetes, en qué salones, le da propuestas, y todo, y bla, 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 entonces, hay personas, que matan todo su miedo, contratando una wedding planner, y a ti, pues te contratan, wedding planner, y se acabó, ¿no? Entonces, eso es, eso es un copyright, un copyright, es un texto llamativo, que trae un cuerpo, en el cual va a matar, todos los miedos, del posible cliente, del tema, que tú estés salvando, el que estés vendiendo, y al final, trae un llamado a la acción, con un tiempo límite, eso es el copyright, y eso, no es difícil hacerlo, hay que entenderlo, y hay que empezarlo a dominar, y poner en práctica, con tus clientes, yo lo domino, porque tengo 4 o 5 años, haciendo copyright, en estos 4 servicios, que son, cake smash, maternidad, bodas, y 15 años, y lo he ido, modificando, que esto sí, que esto no, para que pueda yo, enganchar los clientes, y también hay temporadas, y las cosas van cambiando, no es de que, oye, es que Ángel me dijo, que yo pusiera esto, esto, esto y esto, y ya voy a vender, y me cruzo de brazos, y espero a que venda, obviamente, tú vas viendo las reacciones, vas metiendo videos nuggets, vas metiendo promociones, vas metiendo cancelaciones, de las cosas que hablaba, del remarketing, y vas metiendo pum pum, en tu base de datos, y luego tienes que tener amigos fotógrafos, obviamente, y les pasas, el cliente, le dices, oye, es que este cuate cobra 8 mil, y dices, mira, esta está dispuesta a pagar 10 mil, a mí no me quiso pagar los 15, si te contratan a mis 500 pesos, y ya pagas la publicidad, o sea, créanme, que técnica de venta, y que la inversión que tú hagas, es nula, comparada con los precios, que pagan ustedes, por renta de sus locales, última pregunta, y nos vamos, también a aprender a leer, expresión del cliente, sí, exactamente, Mayor Lohrera, tiene toda la razón, la psicología del cliente, a veces está dispuesto a pagar, y el descuento, de, debes enviarlo, y la desanimas, gracias por la explicación, súper bien, venga Pablo, muchas gracias a todos, gracias por verme, recuerden que yo soy Ángel Mejía, fundador de Cakes Mash, estoy para servirles, tenemos cursos, de, el book, a quien le interese, o quien haga impresiones, pues bueno, que aprenda a hacer este book, así tal cual, mide 11 por 12 pulgadas, está súper padre, se abre a 180 grados, o sea, no se nota ni la línea, aquí en mi dedo está, bueno, no se nota, porque hay diferente luz, si lo pongo aquí, totalmente acostado, se abre totalmente, en todas las hojas, no crean que nada más, en la del medio, está súper dura, la pasta, la hoja, también está súper dura, obviamente, si es una boda, pues bueno, pones la carátula de los novios, le pones un nombre, y lo editas en Photoshop, todo bien padre, este es un book muestra, y aquí en lugar de poner fotos de niños, y bla bla bla, mixto, como yo lo tengo, pues pones aquí la recepción, y bla bla bla, o sea, no crean que el book va a salir así, o sea, cada quien tiene sus fotos, y todo lo demás, no está de más que yo diga esto, pero bueno, a veces me toca que, hoy es que yo lo quiero hacer así, bueno, en el curso te enseñan a hacerlo así, en Photoshop están los lienzos, cómo metes la foto, cómo pones las medidas, cómo lo cortas, cómo lo pegas, dónde lo imprimes, qué tipo de hoja utilizas, y todo eso, tenemos curso de Cake Smash, desde cero dura cinco horas, te explico todo, para que sepas hacer Cake Smash, tenemos próximamente curso de maternidad, curso de ventas, curso de iluminación, y curso de edición, estamos para servirle, última pregunta, y nos vamos, cuáles son los meses, donde venden más sesiones, excelente pregunta Silvia Estrada, yo por eso hago cuatro tipos de sesiones, Cake Smash maternidad, bodas y 15 años, cada una tiene sus épocas, diciembre, lo que son 15 años y bodas, pues vendes porque vendes, así seas un fotógrafo que acaba de empezar, nos pone un anuncio ahorita, y vendes una para el 31 de diciembre, porque hay bodas para aventar, literal, o sea, hay bodas para aventar, pero, normalmente está un poco bajo, en todo lo que es, finales de mayo, junio y julio, que los que hacemos, de escuelas, pues están las graduaciones, y todas esas cosas, pero esos tres meses, en lugar de decirte, qué es lo mejor, mejor te digo, qué es lo peorcito, obviamente, si estás en redes sociales, te estás aclientado, sacas minisiciones de verano, haces escuelas, y todas esas cosas, pues bueno, vas a tener, y eventos sociales, pues hay todos los meses, absolutamente todos, si estás en redes sociales, no vives esas crisis, si estás en un local, vas a vivir esas crisis, y son las peorcitas, bien, muchísimas gracias a todos, fundador, de Cakes Mash Photographers, gracias por seguirme, soy Ángel Mejía, tu amigo, en fotografía, y vamos a aprender marketing, y ventas para fotógrafos, así, me voy a comparecer,